Yo dije, no sé por qué él está aquí, de verdad. Hablan del Sensei, o bueno, de Diego. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Estos dos participantes le dicen a Diego el Sensei, pues porque según ellos se parece a un actor de Cobra Kai. Pero el tema aquí fue cómo se sentían con él, ya que directamente Pepe Gámez le preguntó a Madison cuál era su sentir respecto a Diego después de conocerlo más a fondo. Madison le dijo la verdad que en un principio no lo quería en la casa, que ella se preguntaba qué hacía este sujeto cuando la competencia ya estaba avanzada. No obstante, al conocerlo bien, se ha dado cuenta que las apariencias engañan y que si pudiera describirlo, sería una persona a la cual encontró bastante confortable y es como si encontraras comida con mucha sazón, un huevo con mucha sal, que hoy por hoy lo quiere mucho y que realmente no puede decidir sobre quién le gustaría que siguiera o no en la competencia, pues tanto José como él son importantes para ella. Ha comentado que se siente muy feliz con ellos, tanto así que de hecho hemos visto a Madison más feliz que en las últimas semanas, debido a que prácticamente se encontraba sola y por primera vez con el grupo de la resistencia pudo volver a reír en esta casa. Posteriormente comenzó a cantar la canción de Hakuna Matata del Rey León, en donde demostró su talento para cantar y para quien no sabía fuera de la competencia, incluso Madison tiene algunas canciones grabadas. Así que esta oportunidad en la casa de los famosos no solamente es el concurso en sí, sino que la gente la conozca para posteriormente tal vez incluso figurar fuera de la casa. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.